Tengo calucha, calor en la... ¡Sóplamela! ¡Sóplame! ¿Ya piso grabarse? Sí, obviamente Ok, pero hoy porque se puso muy caliente, chao Y se pone más caliente Yo sobre todo no tengo calucha Y se pone más caliente Tengo calucha, calor en la... Oye hermano, ¿dices estúpido de verdad? ¿Cómo dices? Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd Un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas Y hoy, hoy 31 de octubre Vamos a hablar de una película de terror Hoy vamos a hablar de una película de seres de la noche Vamos a hablar de una película de seres paranormales De hombres lobo, brujas, zombies Y sobre todo, vampiros Y hablando de los vampiros Vamos a hablar cómo es la transición de un humano a un vampiro Lo que podríamos llamar la metacognición del vampiro Hoy vamos a hablar de los vampiros en Nueva Zelanda Porque hoy vamos a hablar de What We Do In The Shadows Y como siempre estamos con Diego ¿Qué más Diego? ¿Qué hubo? Y con Boris por diferido ¿Qué más Boris? No, ¿cómo es? Boris y Diego son arroba, seforero o y alefrito en Twitter Yo soy arroba juandapo Y recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram Que somos arroba estúpido nerd Twitter que somos arroba estúpido rayalpisonerd Que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, YouTube, iVox Spreaker y demás Y que tenemos la maravillosa página web estúpido nerd.com Así que, pues sin más, comencemos con What We Do In The Shadows En su ficha técnica ¿Qué no, Diego? Usted no sé por qué le molesta tanto que yo mejore todo Mejorar, cantar la canción de Game of Thrones para todo no es mejorar The Race of Customer es el mejor ritmo para cualquier cosa épica que hay Sí, ritmo para el cuerpo y el alma Alegría que despierta tus sentidos Futuros mágicos para los oídos Estimulante de pasiones Solo para tus pies Alucinaciones para el corazón Todas estas cosas esperan por vos Envíciate a la música Wow Envíciate Bueno, para la gente que no está en Colombia Esto era una campaña asquerosa Que empezaba con Marimba la lata Contra las drogas Y es lo más terrorífico Que escuchará nuestro especial de 31 de octubre Diego recordando esa canción Solo cosas terroríficas en este capítulo Boris Bueno, como saben El exilio por protección de testigos al que tuve que someterme No va a impedir que esté en el podcast con ustedes Pero pues, no le digan a mucha gente lo que está pasando Por favor Es por mi bien y por su bien también Es importante Entonces por eso esto se escuchará raro La calidad de la grabación pues no es la misma Porque no estamos en los multimillonarios estudios de Estúpido Nerd Pero nada Vamos a hacer la fecha técnica de What We Do The Shadows Listo What We Do The Shadows O para los que sabemos inglés What We Do Casa Y en The Shadows Vampiro Sí, Casa Vampiro Es una película del 2014 Es un mockumentary Que fue escrito, dirigido, producido y protagonizado por Jermaine Clement y Taika Waititi Waititi es medio popular actualmente Porque él es el director de Thor Ragnarok Logró convertir la peor saga del universo Marvel en una excelente comedia Como lo mencionamos en algún podcast anterior Escúchenlo Y Jermaine Clement también es conocido por algunos Porque él es la mitad del dueto creativo Flight of the Conchords Que es divertidísimo, tienen que verlo Entonces, What We Do The Shadows, la película del 2014 Es la versión larga de un cortometraje que hicieron los mismos Clement y Waititi en 2005 Que era sobre un grupo de vampiros que comparten una casa Y permiten que un equipo de televisión entre a documentarlos Para la realización de la película Clement y Waititi volvieron a llamar a los mismos protagonistas del cortometraje Son los mismos personajes O sea, son los vampiros que están en la casa Y Stu Que es quizá el mejor personaje del mundo Entonces, se reunieron Se reunió el equipo Tomaron el original Y pues alargaron este corto a una película completa Estos manes filmaron casi 125 horas de película Esto es una cosa brutal, salvaje Más para una producción de una sola cámara Esto es tremendo Nomás la edición de la película se demoró casi un año Fue un trabajo mier y fue puta Pero bueno, lo lograron Quedó muy interesante El objetivo de Clement y Waititi Fue escribir un guión Pero prácticamente no le daban información a los actores De qué iban a grabar ese día Se grabó en secuencia Que eso no es muy habitual Y no les decían a la gente Qué iba a pasar después Sino El del día del guión es este Grabémoslo Y ya Entonces, pues hay mucho elemento de sorpresa Y de documental Quizá en el desarrollo de la película Precisamente para eso Esta película le fue muy muy bien en Nueva Zelanda Que es el país original de donde se hizo la película Debido a eso Quisieron expandirla Pues distribuirla por el mundo Lo que fue bastante difícil Porque ningún estudio los apoyó Tuvieron que hacer un Kickstarter Para poder exhibirla en Estados Unidos Es por eso que esta película Prácticamente no se vio en cine Sino en Estados Unidos En Nueva Zelanda En Latinoamérica Nunca la vimos en teatro Nos tocó pues hasta ahora Algunos años después Verla por streaming Debido al éxito que ha tenido la película Y al pequeño culto Que levantó Entre sus seguidores Hay rumores de una posible segunda parte Que se llamaría What we do in the moonlight Sería una película con el mismo estilo De mockumentary Pero esta vez no siguiendo a los vampiros Sino a la manada de hombres lobo Que es tan divertida en la película Ahora Ya terminada la ficha técnica Diego ¿Cuáles son los Creepy Tropos? Los Creepy El Creepy Tropo El Creepy Tropo De What we do in the shadows Ya no son sexys Porque en el capítulo pasado Se quejó Ay Solo una persona Dijo que eran sexys Entonces perdió Su título de sexys tropos Pero ahora le voy a dar Un adjetivo cada vez Son los Creepy Tropos Listo What we do in the shadows Es Una historia que sigue A cuatro vampiros Que son roommates Ya eso empieza a Plantear todo el tono De la historia O sea Es un mockumentary O sea Un documental Un falso documental Falso documental Este Además de ser falso documental Digamos que hay otro Hay varios Veros tipos de historias Que cuentan falsos documentales Algunas son comedias Como Spinal Tap O What we do in the shadows Otras no tanto Como no sé Distrito 9 Que esa pues empieza Como un mockumentary Y todo esto La Bruja de Blair La Bruja de Blair Es un mockumentary Exactamente Este es un mockumentary Además como muy Consciente De sí mismo En su papel De mockumentary Digamos que En 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 algunas de las formas De hacer humor Le recuerda a uno Cosas como The Office O Parks and Recreation Si Que es como una especie De burla Grande Hacia los realities Y este tipo de cosas Con la mirada A cámara y todo Exacto Este mockumentary Además es brillante Porque lo que hace Es coger Y solo para que se mojen Lo voy a decir así Coger Todos los tropos Conocidos De las historias De vampiros Y mezclarlos Con todos los tropos Conocidos De este tipo De comedia Absurda De la época moderna Entonces Mezcla cosas Como Todo el La cuestión De que ellos Tienen que alimentarse De sangre humana El problema Con la luz del día Y todos estos Impulsos Vampíricos Luchar con eso Y con la vida humana Pero al mismo tiempo Es como Jue puto Usted no está lavando Los platos Y vivimos juntos Usted tiene que lavar platos Si Entonces Entonces Es un juego constante Entre Somos vampiros Poderosos Pero al mismo tiempo También es como Tenemos que vivir Los unos con los otros Y acomodarnos A la vida moderna Y el problema Con la exnovia De uno Y el problema Entonces es una vaina Muy chévere Como se empiezan A mezclar esas cosas Además porque Si Si mete Todos Todos Pues la gran mayoría De los temas Que normalmente se hablan Con los vampiros Está la cuestión De los crucifijos De la luz De no poder entrar a un lugar Si no son invitados El reflejo Del reflejo Está toda la cuestión De tener sirvientes De convertir gente En vampiro De tener que Mantener Pues lo que Por lo menos En el juego de rol Se decía La mascarada Que es como No dejar que el humano Común y corriente Sepa que los vampiros Existen Etcétera Pero al mismo tiempo Todo el tiempo Se está hablando Acerca de Lo incómodoso Que puede ser Una persona socialmente El humor ridículo Que se puede generar Entre compañeros de piso Los problemas Que hay al vivir Con alguien Y como se maneja eso Todo ese tipo De cosas mezcladas En una sola obra Muy 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 bien hecha Entonces me pareció Genial como mezclaron Todo eso Y pues Marique no pare de reírme Es una vaina chistosísima Tengo una pregunta Dígame Son cuatro Digamos que son cinco Sí Con Nick Del cual hablaremos Ajá Son cinco personajes Que son vampiros ¿No? Sí O sea que podemos catalogarlos Como Yo diría que ante todo Son un grupo Ante todo Ante todo Digamos Son un grupo de vampiros Desde que sean de dos Para arriba Son un grupo Y creo que sé Para donde va Y si los humanos Son la normalidad Y como podemos decir Podemos decirlos Que ellos no están Del todo adaptados A esa normalidad Sí exacto O sea que La palabra que uno sería Al no estar adaptados Pero alguna vez Haber estado adaptados Porque todos ellos Partieron siendo humanos Claro Estamos hablando de gente Que se desadaptó Estaban en una adaptabilidad Y fue desarraigada De esa adaptabilidad Perfecto Y ahora tienen un título De lo que podría llamarse Una desadaptación Entonces creo que estamos hablando De un grupo de desadaptados Que tiene que enfrentarse A problemas de la vida moderna Ahí está Y con eso terminamos La primera parte Recuerden que Después de la cortinilla Iremos con todos los spoilers De What we do In the shadows Para que Nos escuchen Antes de irse de fiesta Hoy 31 de octubre Stay dead Stay dead Stay dead Stay dead And out of this world But fast Don't stand in the time There's too much work To be done You're down You're down You're down You're down And out of this world Entonces Como dijimos Medio spoileando Pero también Medio dando la sinopsis Hablamos de cuatro vampiros ¿No? Sí Del más viejo Al más nuevo Están Petir Vladislav Viago Y Deacon Ellos conviven En su vida normal En su vida diaria Están Grabándoles un documental De que es Como ser un vampiro En Wellington Los camarógrafos Tienen crucifijos Para que no Se los puedan comer Además de que ellos Prometieron que no Les iban a hacer nada Y De las primeras cosas Que vemos Es algo que Diego dijo Es La reunión de apartamento The flat meeting Me encanta que además Empiecen con eso Ya eso Pone todo el tono Y Todo el tono De los personajes Porque Viago Se acerca A Deacon Como El personaje O el roommate Que siempre hay Que es esta persona Que es como Muy loca por el orden Y Deacon Es siempre el roommate Que no quiere hacer Ni mierda Sí El desastre Y Vlad Está como en la mitad Entonces Entonces Viago Le pide que lave Los platos Que están llenos De sangre Hace 5 años Entonces comienzan De la normalidad Al absurdo ¿Cómo podemos vivir Con 5 años De platos Llenos de sangre? Yo no me imagino Cómo es lavar Sangre seca De hace 5 años No debe ser fácil Y Viago También se queja De que no ponen Toallas O periódico Cuando van a morder Una víctima En su sillón Blanco Que ahora Es rojo Pero nadie hace eso Y Viago Alguna gente lo hace Y luego en la película Vemos que efectivamente Él lo hace Que le sirve para 3 mierdas Porque él siempre Le pega a la borta O a la yugular Siempre a la yugular Y eso Pero eso parece Kill Bill Y una cosa muy chévere Al principio Es que Nos presenta perfectamente A estos roommates Pero al mismo tiempo Nos presenta A los tipos distintos De vampiro De una forma muy bacana Está Viago Que sale de su ataúd Y se va levantando Como levitando Poco a poco Y falla a la mitad Porque obviamente Comedia Luego cuando va a hablar Con Deacon Está colgado Boca abajo De una Viga ahí Entonces está ahí Ese estereotipo de vampiro Luego cuando va a hablar Con Vlad Vlad está rodeado De mujeres así Lo cual pues Otro estereotipo de vampiro Y por último Va a hablar con Peter Que es dosferatu Está en un ataúd de pie De piedra De piedra además Y no sale Y no quiere salir Y simplemente mira mal Y ya Y no habla Y no habla además Es los cuatro estereotipos De vampiro Que se han manejado A lo largo de la historia Del vampirismo Por decirlo de alguna forma ¿Qué es la historia del vampirismo? Ignorando el último Que eso es lo que más me gusta Que es No meten crepúsculo Por ningún lado Meten crepúsculo Por mucho lado ¿Dónde? Ya le cuento dónde Porque lo que iba a decir Era que De Peter me gusta eso Que es dosferatu Y él no tiene línea O sea Es mudo No es mudo Pero todo su personaje Es mudo Como no fue la película Sí Entonces eso Me pareció muy chévere Y crepúsculo Está en Nick Que literalmente dice Que él es Como el man de crepúsculo Que es el guapo Pero en el momento Del decir que él es Como el man de crepúsculo Está negando eso Es realmente porque Crepúsculo es el sueño húmedo De la china o el chino Que odia A los jokes A los deportistas A los populares Nick es puro Chino de fraternidad Sí Sí, sí, es cierto Es como Es más Nick es como cagarse En la cara De los fans de crepúsculo Diciéndole Ah, mire El que usted odiaba En el colegio Ese sí es vampiro Y mire lo insoportable Que es Entonces presentemos a Nick Deacon Tiene una asistente Una sirviente Porque ella quiere ser vampiro En todo momento Le está diciendo a Deacon Que la convierta en vampiro Que la muerda Que la convierta en vampiro Y Deacon siempre Le saca el culo Parte de su trabajo Como sirviente Es llevarles presas Pues humanos Que ella conozca Que no le importe que mueran Para que ellos Pues se los coman En una de esas Lleva a Nick Y le hacen Toda una persecución Para burlarse de él Pero también vemos Como Vladislav No puede Transformarse en animales bien Sí, porque le queda la cara mal Es muy chistoso Que ve uno el gato Y con la cara toda horrible Y que lo comparan eso Con las imágenes antiguas De animales Con caras humanas Que se hacían En la época medieval Y todo eso Como para darle una explicación A de dónde vienen esas imágenes Y que los vampiros Son increíblemente veloces Porque vemos por ejemplo A Deacon saliendo De la mochila Del man Que en cualquier momento Se metió Y apenas él sale del cuarto Está volando hacia él O sea no le dio tiempo De moverse Pero solo con el movimiento De cámara Ya llegó Deacon y todo Y luego Que es una escena muy linda Muy chévere Que es cuando lo están persiguiendo El man está desesperado Y los manes no lo han atrapado Pero sabemos que es porque No quieren Sí, que están jugando con él Como gatos Porque Viago mira la cámara Con una emoción Ni nada Así con una ternura Y es que están todos emocionados Eso es tierno O sea se les ve mucho Y es raro decirlo de esta forma Se les ve mucho Mucha humanidad Sí En esos casos Ese comportamiento Así como de Cuando tienen miedo Cuando están emocionados Cuando es Es muy vagano Porque se les ve esa humanidad Pero en ningún momento Se les dibuja La imagen de vampiro Que tienen Que creo que es una de las De las cosas buenas De la película Que ellos siguen sintiendo Que igual lo dicen Explicitamente Siguen sintiendo cosas No son el vampiro Mítico Draculesco De Soy un vampiro Estoy muerto Sino Ok Hay una vida que seguir Queremos divertirnos Queremos Lo que sea Entonces Este man sale Y lo atrapa a Peter Cortinilla negra Dos meses después Aparece Nick volando Y empiezan los rayos Con Deacon Sí Porque Deacon le pregunta Porque entra por la puta ventana Y no por la puerta Los vecinos lo van a ver Imbécil Entonces ahí nos presentan a Nick Y Nick Empieza a cambiarles la vida Él conoce más gente Él conoce el mundo real Él les enseña el Scratch Los deja entrar a una discoteca De verdad Como por primera vez En sus vidas Por lo menos una discoteca moderna Luego Empieza a decirle a todo el mundo Que es vampiro Y eso nos va a llevar A otro problema Pero En medio de eso Lleva a un humano A Stu Que es El mejor personaje De la película Parece genial Genial Stu es un man Un humano Lo más Genérico Que existe Cuando habla acerca De su trabajo Es tal cual Como escuchar A Chandler en Friends Cuando habla de su trabajo Que hace bases de datos geográficas Y que nadie Nunca le entiende De que está hablando Es eso Es exactamente eso Pero el man Es tan humano Genérico Que no hay forma De que a estas criaturas Vampíricas No les parezca Una cosa fascinante Y que les enseña Unas cosas Súper obvias Pero que pues Para ellos Como usar internet Un celular Los mensajes Los mensajes de texto Es genial Ver como empiezan A hacer bonding Con ese tipo De actividades Porque se ven Súper tiernos Y una de las cosas Chéveres Ahí nos presentan Como esta idea Que los vampiros Extrañan Un poco La vida humana Es cuando están sentados Frente al compu Y le piden a Nick A Stu Muéstrenos videos De amaneceres Y están ahí Como un rato Oh Marica Si se veía el sol Y luego Están esas imágenes De vírgenes Exacto Y pueden ver Todas las imágenes De vírgenes Que quieran Y el otro como No creo que ella sea Virgen si está haciendo eso Que es Ya no consiguen Vírgenes Y explican Cosas De los vampiros Me parece muy teso Cuando Dickon dice La verdad yo creo Que a nosotros Como nos gustan Las vírgenes Es porque suena cool Porque igual Todo sabe igual Todas las imágenes Saben igual Me pareció genial Es como la gente Que prefiere tomar Agua Evian Porque putas No sé Para pagar el triple Y decir que es más cool En el corto original Es muy parecido Y Dickon Es un personaje Que es casi idéntico Y le hacen unas preguntas Muy cool Que son como ¿Por qué La taza se refleja Pero la ropa no? ¿Sí? Y entonces el man contesta El man así Sentado en su silla Pie sobre Uno de las brasas Y dice ¿Por qué? Se queda como Dos segundos pensando No lo sé ¿Y por qué les gusta Comer Virgen? Pues porque No lo sé Y me gusta eso Porque es como Si Jung no se vuelve Vampiro No tiene la ciencia O sea los vampiros No son reconocidos Por ser grandes científicos Ni investigar los fenómenos Que están a su alrededor Ese es Frankenstein El doctor Frankenstein Como por qué La ropa deja de reflejarse Y yo no No sé Y no me va a poner A investigarlo Solo Pasa No y él también Si la ropa deja de reflejarse Y él no Lo que pasa es que Se venden en bola En todos los Bueno la ropa Y él sí Juan Tapo vio otra película Juan Tapo vio What we do In the dirty Dirty shadows Y esto Si les cambia la vida Ellos prometen No comerlo Y luego Lo quieren más que a Nick Esto se vuelve El centro del grupo Y además que es un archivador Que te dicen Nada y los humanos Bueno excepto es tú Esto es journey Y Dickon que es como El más rudo y el más cool Le estaba cosiendo una bufanda Es genial Que le estaba cosiendo La bufanda Y Nick va a hablar Con Peter A decirle como Ey man Venga No le hagan nada Ya los chicos lo quieren Quedamos en que No lo íbamos a comer Aparte el man es vegetariano Y lo último que quisiera En su vida Es matar a un ser vivo Y chuparle la sangre Con solo los gestos De Peter como bueno Y lo mejor es eso Y como que hasta Peter Bueno sí Ese es tú Y hasta ahí con esto Volvemos a que Nick Le está contando a todo el mundo Que es vampiro Porque es insoportable Y Dick Y se pelea con Deacon Con pelea de murciélagos Porque los vampiros Se pueden transformar Vamos a pelea de murciélagos Y bueno Dick se va a amputado Como este man es un imbécil Y Nick y los demás Se van a comer papas Entonces tú se está comiendo Sus papas Entonces tú se va a comer papas Y otros van a acompañarlo Y Vlad y Diego Están como ahí parcheando Y Nick se come una papa Y ellos como Yo no haría eso ¿Por qué no? Es mi comida favorita Corte a La escena de vómito Más divertida Y menos asquerosa Que vi La sangre más chistosa del mundo Así con chorros Pero es que a lo bien parecía Una manguera de frutiño Esa Era asqueroso Pero no era Se dejaba ver Yo sé que O sea Eso era sangre tuti fruti Es lo único que sé Y luego se emputa Como Genial Ahora No puedo comer sólidos Y las papas fritas Son mi comida favorita Ya no me gusta ser vampiro No es lo que te venden No es lo que te prometen Entonces ahí tenemos El primer Punto de quiebre Ahí del nuevo vampiro Y Luego vemos el segundo Punto de quiebre Que es la irresponsabilidad Y por qué los vampiros No les gusta salir A decir que son vampiros Porque por todo esto De decirle a todo el mundo Que eres vampiro Se encuentra con un Manklin Y dice Ah sí Yo soy cazador de vampiros Y Nick no le para bolas Y le dice Ah sí sí Qué chimbada Y entonces Eso quedó olvidado Hasta que de repente Empiezan a escuchar De día Ruidos en el sótano En donde vive Peter Petir 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 Nosferatu Y cuando se asoman Él está prendido en llamas Porque el sol le pegó Y no tienen forma de salvarlo Y muere Y muere Porque Ese cazavampiros Que Nick se había encontrado Entró a intentar matarlo Y Petir lo mató Como botándole La tapa De su ataúd de piedra Pero el sol lo mató a él Y quebrándole el cuello Y quebrándole el cuello Y quebrándole el cuello El cuello le dio Vuelta 180 grados Muy agradable esa imagen Y pues entonces Ahí ya fue como Fue puta Nick Juicio Toda la idea del juicio a Nick Es Que El man La recagó Y entonces Me parece genial Que empiezan con los cargos Primer cargo Usted trajo un humano acá Y luego el otro le dice Si pero esto nos cae bien Si es verdad Ahora esto nos cae bien Bueno vamos a ondular ese cargo Segundo cargo Usted reveló Que éramos vampiros Y eso hizo Que un cazador de vampiros Nos llegara hasta la casa Tercer cargo Ese cazador de vampiros Mató a Peter No es que ese sea menos importante Es que lo dejamos de última Para efecto de sorpresa No pero deberíamos cambiarlo Ese es más importante Vamos a cambiarlo por el segundo Una cosa súper ridícula Y bueno el caso es que empiezan a decir Cuarto cargo Nick Quiere que deje de usar las chaquetas Parecidas a la de él Y encuentre su propio estilo Y el caso es que Termina diciéndole Hermano Usted la rey que te cagó Queda desterrado Indefinidamente Indefinidamente Eso significa Que por poco tiempo No Y nadie entiende Que significa indefinidamente El caso es que le dicen Por lo menos por unos meses No Chao Es tú Puedes volver Es tú Ah sí Y es tú Tú puedes venir a visitarnos Cuando quieras Y efectivamente Pasan seis meses Y llega La carta de la fiesta La invitación Al evento del año Al evento del año De Unholy Masquerade La fiesta de máscaras profana En sus subtítulos Que es un evento Que hace Los brujos Zombies Zombies Vampiros Curiosamente A nadie le caen bien Los hombres lobo Ellos no estaban invitados Ellos no estaban invitados Y cada año Anuncian Un invitado Un invitado Y Vlad cree Que ese año es el de él Y están leyendo la carta Que es el día seis Del mes Seis a las seis de la tarde Y viago Y di con Se dan cuenta De quién es el invitado Y Vlad En una cena muy chévere Bueno Déjenme ver Déjenme ver Qué es Recibe la carta La lee Se las devuelve Y se va Y por allá atrás Y los otros Explicando a la cámara Lo que pasa Es que Eligieron A la bestia La bestia También tiene como Estos insertos De fotos de murciélagos De fotos viejas Con unos photoshops Increíbles Y entonces nos muestran Como imágenes De un demonio De una criatura Horrenda Y Vlad peleando Con ella Y es porque Vlad siempre ha perdido Con la bestia Y tras una derrota Humillante Perdió muchos De sus poderes Hipnóticos Perdió su capacidad Y nos preguntamos Quién es la bestia Llega el día Ellos se están vistiendo Vladislav No ha comido Entonces está re envejecido Y no quiere ir a la fiesta Y al final Digamos que no va con ellos Y llegamos a la fiesta Y vemos que La bestia La invitada de honor Es Jasmine Básicamente Una exnovia Y ya Y en esa fiesta Nos encontramos A Nick de nuevo Nos encontramos A la sirviente De Deacon Que ahora es vampiro Que Nick la convirtió Y esta es tú Que es todo el centro De esta De esta escena Porque es tú Sigue siendo un humano Y está En una fiesta En la que solo hay Zombies Brujos Y vampiros Consejo para la vida Muchachos Nunca Sean el humano En una reunión De zombies Brujos Y vampiros Puede que piensen Que no aplique Pero recuerden Momentos de sus vidas En los que alguna vez Han dicho Me siento como el humano En una fiesta De zombies Brujos Y vampiros Van a ver que si pasa Y ese es el momento En el que uno dice Con permiso Chao La fiesta se da cuenta Que esto es humano Y pues Nick Deacon Y Viago Están intentando evitar Que se lo coman Entonces no los dejan salir La bestia se acerca a ellos Y aparece un sujeto misterioso Una máscara blanca Un traje blanco Espectacular Y se quita La antifaz Y es Vladislav Que se enfrenta A su exnovia Para que no se coma A su amigo Estú Entonces como Las reglas son estas El humano Puede sapearnos Bla 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 Y el novio actual De la bestia Empieza A armar El estropel Y Vladislav Es como bueno Pinte la gonorrea Y el otro pues Que se la pinto Hijo de puta Y tin 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 Y entonces se van A los puños Y a las garras Y a los dientes Y el nuevo novio La bestia Ya tiene Hablada ahí Contra el suelo Y lo va a matar Y lo va a matar Y llega el héroe De héroes El ser más importante De este universo Es tú Y con el hasta De una bandera Empala por el pecho Al nuevo novio Todo el mundo Está emputado Todo el mundo Súper emputado Pero ellos se van Y salen corriendo Y lo mejor Es que en la parte De afuera Es como Estú mataste Al novio De la bestia Y entonces como Eso significa que Fue bueno o malo Es como buen prospecto Se abrieron nuevas posibilidades Se abrieron nuevas posibilidades Pero me gusta Es que Vlad Matamos por igual Por igual Entre los dos Vencimos Sí Y todos Fue más Estú Con su Estaca gigante Y en el camino Hacia la casa Pasan por un bosque Y ese día Hay luna llena Ay maíz Y se encuentra con los hombres lobos Que se están Amarrando Se están encadenando árboles Para Pues para no Y quitándose la ropa Que no quieren perder Y empieza como a enfrentarse Con los vampiros Tienen un raye Ah porque además Ya se había visto En otro momento Que pelean O sea como que Se había visto Que hay mala Mala onda Mala vibra Entre los dos grupos Y los hombres lobos Pues se liberan Ellos salen corriendo Y algarran a Estú Y hay un momento Muy chévere Me parece que es el momento Más serio de la película Que el guión es súper de humor Pero le explican a uno Por qué los vampiros No son amigos de los humanos Y no es una cosa Ni racial Ni que se creen mejor Ni nada Y es cuando está Nick Pues sentado En la hierba Como que perdió a su amigo Y se le acerca a Deacon Que es el man Que más lo detestaba A hablarle Y le dice como Man No somos amigos Porque los humanos No se envejecen Dejan de acordarse de ti Empiezan a decir estupideces Al final solo quieres Que mueran Y luego lo hacen Los humanos Se mueren Y por eso no tenemos Amigos humanos Es doloroso Porque vemos a nuestros padres Vemos a la gente Que queremos Crecer Y morir Y desaparecer De nuestras vidas Y duele Duele Que pase eso Y es como A puta Eso es muy cool Porque eso es todo O sea Eso sí es un tema Que se ha tratado un montón En las historias De cualquier historia Que habla de inmortalidad Que siempre hemos dicho Que chimba poder vivir más Como que El imaginario humano Siempre ha sido ese Querer vivir más Pero Si uno es el único Que vive más Esa sería como La soledad Más grande de todas Porque En el momento Que se vuelve inmortal Una persona Que va a vivir Milenios O por lo menos Cientos de años Ya tiene una ventaja Que los demás no tienen Va a adquirir Un tipo de conocimiento Y pensamiento Que los demás no tienen Y si eso Usted no le genera Una conciencia Sobre los demás Usted simplemente Se va a volver Un monstruo absoluto Y por eso es que Estas criaturas Son como Tan ajenas Digamos Si los vampiros Obviamente Comen humanos No sé qué Pero sobre todo Este tipo de experiencias Es lo que los desprende De su humanidad Y hace que Se vuelvan tan peligrosos Por eso es que Crepúsculo No tiene el más mínimo sentido Un vampiro Nunca sería como los de Crepúsculo Punto No importa lo que pase Por eso es que Son completamente irreales Esas ideas Mientras que La idea del vampiro Que Pues los humanos Se le desdibujan Es lo más normal Perder esa humanidad Es lo más normal Es que ¿Para qué? O sea O sea No solo eran sus amigos Y estás muriendo Sino además Usted vive de comérselos Usted vive de la sangre De ellos Sí Pero no tiene que comerse A sus amigos No Pero sí A otros humanos Más o menos Imagínese que usted Coge un plato de arroz Y dijera Estos tres granos Van a ser mis amigos Y estos me los voy a comer Y ya Es como A estos los voy a ver De una forma distinta Y me voy a relacionar Con ellos Mientras que estos No puedo acercarme Mucho a ellos Porque el mismo Viago lo dice Como Ah no Que él dice Como A él le gusta Como Que Yo pensé Que iba a coger para allá Pero no coge para allá La historia Pero que le gusta Como sí Que tengan una buena noche El final Que yo no sé qué Porque pues igual Pues sí Se van a morir Pero pues por lo menos Que mueran felices Pues yo lo que pienso Es Yo No quiero conocer La comida La comida No es Chévere Sí Sí Estos vampiros Ya están en un punto En el que pueden saber La historia completa De esta persona Y les vale culo Porque ya Se deshumanizaron a ese nivel Pero Es lo que llega a romper Estú Ellos vuelven a confiar Eres tú Ellos vuelven a llevarse A dejarse llevar Por esos sentimientos Ellos vuelven A recobrar su humanidad Porque estos vampiros No dejan de ser humanos Son vampiros Pero son humanos Están No están vivos Pero siguen sintiendo Placer Enojo Ira Y no solo esto Se ve que los otros también Porque con todo lo con la B O sea la forma como actuar No digo esto es como No sí sí entiendo Pero digo Este mundo Es importante mostrar Que no son solo estos cuatro No en este mundo Los vampiros Siguen siendo humanos En ese sentido Digamos el que menos Era Peter Pero pues que también Mil años son mil años ¿No? Ocho mil años Ocho mil años Ocho mil años Pero de hecho tenía su Su corazón cuando decimos Que aceptó No comerse a Estú Sí es verdad Y entonces Estú les cambia la vida O empiezan a querer a Estú Y luego se los quitan Y están todos Súper afligidos Incluso Vlad Biago Está como Que lo dice Cuando creen Cuando uno está muerto Cuando creen que los vampiros Estamos muertos por dentro Y no sentimos nada No es cierto Mi corazón puede estar muerto Pero yo sigo sintiendo cosas Y luego Esas historias se vuelven Súper humanas Porque también De ahí como que Se desencadena un poco La historia De la novia de Biago Y esa historia Viene de la historia Del enojo de Vlad Es como sensaciones Súper humanos En cuerpos inmortales Y poderosos Y que todo se resuelve De formas completamente absurdas Porque uno Es una comedia Sí Y dos Son humanos rotos En muchos sentidos O sea Lo siento Lo siento Pero el hecho De que este Biago Al final Decida coger A la anciana De 89 años 90 y pico de años Y volverla un vampiro Para que puedan estar juntos Por el resto de sus No vidas Marica Es enfermo No importa como se vea Pero entonces sí Es ese tipo de cosas Pero bueno Volvamos a eso O sea Entonces tú mueres Ellos están súper afectados Botan la bufanda Que le teje Deacon Al río Al río Todos están súper tristes Pero bueno Todo sigue su cauce Y de repente Hay un mensaje Que Nick les manda el mensaje Ajá Nick les manda un mensaje Que les tiene una sorpresa Timbra Abre de deacon Y está Nick Y estás tú Tiene la cara llena de cicatrices Y muestran En una dramatización Horriblemente Hecha a propósito Como muy de Séptimo día Y de estos programas O de documental barato De documental barato Viejo Noventero también En el que muestran Que cuando lo atacaron Lo convirtieron Fue un hombre lobo No lo mataron Él se desmayó Y se despertó Convertió un hombre lobo Y llegan Y llegan los hombres lobo A la casa A los vampiros Porque Nick Se vuelve como amigo De ellos también Y entran Y las caras A los camarógrafos Y luego empiezan a conocerse Porque quieren a Astú Porque todos quieren a Astú Todo eso es que Astú Es el centro del universo Y al final Viago como no Pues pensamos que iban a ser Un desastre Y olía horrible Pero pues abrimos las ventanas Y nos dimos cuenta Que son gente muy limpia Y son cool Y pues Astú está vivo Y como se empiezan A amistar y todo eso Pero al mismo tiempo Como se muestra la diferencia Como se tratan los vampiros Entre ellos A comentar Porque pues los vampiros Igual Si ok Son roommates Y todo Pero se nota que son Son igual solitarios Cada uno tiene su vida Los vampiros son gatos Y no hay una jerarquía Exacto Mientras que los hombres Son perros totalmente Hay un macho alfa Y son una manada Y lo muestran de la forma Es como Si el alfa dice algo Los demás se ríen Y se burla del que No es capaz de decirle Por qué se está riendo En ese momento Y es como Y le preguntas ¿Tú por qué te estás riendo? Es tú Me río con el grupo Sí Qué buena respuesta Esa es la respuesta Y es muy interesante Es muy interesante Como muestran Esas dos dinámicas distintas Como humanizan Esos comportamientos O animalizan No sé si es que Humanizan comportamientos animales O animalizan comportamientos humanos Humanizan comportamientos animales Los que el comportamiento Viene del perro Y ahora es de humanos Sí, pero igual Pero igual ese comportamiento Sí se da en humanos Piensa en una fraternidad Manes de universidad Bueno, pero aquí el caso Es humanizado Porque viene de Que esos nombres low O sea, la razón es que Son perros Sí, pero también usted los ve O sea, yo los veía Y yo pensaba tal cual En película de Frat Boys Y de gente que juega maden ¿Quién juega maden? Los gringos, ¿no? Y Boris ¿Por qué le suero Frat Boys? Ustedes lo vieran Ah, pueden verlo en el episodio de Sofa Así termina la película Y Se acaban los créditos Y vemos a Deacon Hipnotizándonos Y diciéndonos La última hora y media La vas a olvidar No recordarás que hay vampiros Y ahí se acaba Entonces una de dos cosas O Deacon es tan malo Hipnotizando como Viago O Esa película que vimos Es completamente distinta Y nosotros nos acordamos Es de esta mierda Que le estamos contando Por favor Escríbanos a ver Qué carabos fue lo que ustedes vieron A ver si fue lo mismo O algo extinto a lo nuestro Pero O sea, más allá del análisis ¿Qué más querría decir Sobre la película? A mí ante todo De esa película Me gusta mucho Lo que le digo O sea, la forma como mezclan Voy a seguir diciendo la palabra Porque puta Yo Entre más intento huirle A la palabra Más me sale Más vuelve Tropos Sí Pero como Me gusta mucho como pareja Los tropos de la literatura de terror Ok Y lo mezcla Con la vida moderna De una forma muy tesa Porque digamos que Obviamente En la vida moderna Se Se pierde mucho Del terror Antiguo Muchas de las cosas Que antes nos daban miedo Ahora ya no existen O sea Antes la gran criatura Que daba miedo Era el lobo feroz Ahorita La idea del lobo feroz Está muy muy lejos Porque antes Lo desconocido Era un bosque Antes lo desconocido Era la naturaleza Antes eso era lo indómito Lo que no Allá no pasa el ser humano Ahora Extrañamente Lo desconocido Nace directamente De lo humano Es ese callejón oscuro Ese fantasma De alguien muerto Ese fantasma De alguien muerto Que está Que está en el espacio Que convivo con él Exacto Y que todo Se urbanizó muchísimo Los vampiros Eran Los que habitaban Unos castillos inmensos Si usted vive en una ciudad Eso tiene que cambiar En el imaginario de uno Claro Pues digamos que la película Lo lleva a mostrar Vampiros que viven En un apartamento Que no sé qué Pero realmente Si usted no lo piensa bien Normalmente un vampiro Si tuviera los poderes De vampiro Y viviera en la actualidad Sería alguien Viviendo en un penthouse ¿Sí? Un hombre lobo Ese sí se la veo Más jodida Al pobre hombre lobo Un hombre lobo La pasaría mucho peor En la actualidad Que un vampiro Eso en el juego de rol Vuelveme del juego de rol Yo vuelvo mucho El juego de rol Es porque el juego de rol Está muy 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 Basado en la literatura De terror Entonces muchas cosas Son similares Entonces por ejemplo El hombre lobo En el juego de rol Sí podía hacer un cambio Voluntario Poniéndose de mal genio Entonces que era más o menos Algo que le pasaba A estos hombres lobo Solo que como ellos Están tratando de pasar Desapercibidos Pues entonces Tratan de controlarse Sí Pero todas estas ideas Acerca de qué pasaría Con vampiros modernos Con hombres lobo modernos No sé qué Digamos que son cosas Con las que yo he jugado Mucho en mi cabeza Es precisamente Poder jugar esos juegos Entonces Pues me gusta mucho Ver un mockumentary De eso porque Básicamente yo me siento Como si estuviera viendo Un mockumentary De los personajes Que yo jugué alguna vez Pero yo jugué mucho Werewolf Y el que más me gustaba Era uno que se llama Mage Que es de ser magos Y había uno Que se llama Changeling Que era sobre Gente que las hadas Raptan Y cambian En el otro mundo O sea una vaina Súper loca Un montón de juegos así Que lo que hacen Es coger Todas las ideas Antiguas Como de criaturas Antiguas El vampiro El hombre lobo Las hadas Los magos Y decir bueno ¿Cómo podemos traducir Esto a un mundo Moderno? Porque son imaginarios Que igual todavía existen O sea la gente Todavía sigue hablando De sirenas Todavía sigue hablando De unicornios Todavía sigue hablando De pegasos De todo eso Pero es imposible Negar el mundo En el que vivimos Entonces claro Nosotros ahora No decimos como Ay en ese lugar Lejano del océano Que no conozco Hay una sirena No Pero igual la idea De sirena Sigue estando En nuestra cabeza ¿Cuál sería El equivalente moderno A una sirena? El fantasma De la carretera En la curva Es la sirena Ahí está Por ejemplo Es la chica linda En mitad de la noche Sola Que hace autostop Uno la sube Empieza a hablar con ella Y luego le dice Cuidado con la curva Porque ahí fue donde Me maté Joder Y se muere Y uno se muere Y a mí lo que me gustó De la película Es Que aunque era de humor A veces se sentía Como que simplemente Estos personajes Eran perdedores Y uno se estaba Burlando de ellos Sí O sea era una comedia Por eso Pero no era una comedia En que los personajes Fueran chistosos Por naturaleza No tenían ocurrencias De tipo comedia mala Y comedia barata Eran personajes de verdad Con sus problemas de verdad Con cosas Que uno podía ver Y identificarse Con esas cosas Como con lo de la bestia Como con perder un amigo Con cosas de verdad Con pelearse con otro grupo De gente diferente a uno Y que eso lo aterrizaran Pues en clave de humor Pero también Llevándolo a ciertos absurdos Que le ayudaban a la comedia Era Es maravilloso Y como sería La adaptación De no solo vampiros Porque Nick Estaba adaptado Al mundo real Pero ellos No podían Seguir el ritmo O sea llega Llega un punto En el que Los vampiros Y las criaturas De miles de años Por más de que tengan Tantos años No pueden seguir El ritmo De la vida O sea empieza uno A quedarse Que es lo que Los pasa a todos En últimas Que es como Mis papás Hace 50 años Bueno hace 40 años Eran gente cool Eran los jóvenes Que estaban de moda Y se quedaron Y en 10 años Nos quedamos Nosotros tres Siendo optimistas Siendo optimistas Y es que Nos estamos quedando ya Como dijo Abraham Simpson Yo estaba en la onda Pero cambiaron la onda Y te va a pasar a ti Y se lo dice Homero Y efectivamente pasa Y a los vampiros También les pasa Y a los vampiros Imagínese usted quedarse 300 años rezagado En el mundo O sea a nosotros Nos pasa con 20 años 300 es un ritmo Del que uno puede Alcanzar Pero le toca Porque le toca Seguir viviendo Porque siguen siendo jóvenes Pues una de las cosas Por ejemplo Es cuando Vlad dice Que porque no tienen esclavos Que para él Esos son los más normales Del mundo Porque no tenemos esclavos Deberíamos ser esclavos Entonces como Ya no Además es que Ahí es donde viene Toda la cuestión De la gracia del mockumentary Y es que Porque es un mockumentary Es que uno puede ver Que la burla No es porque el personaje Sea chistoso a propósito Sino es porque El personaje Entra en circunstancias Chistosas Por su forma de ser Y además no es como que Sea un personaje Que uno dice Ese man es súper chistoso Sino como Que caga Sí Que es algo que pasa mucho Con The Office Especialmente el El The Office británico Pero pues que en los dos Pasan un montón No es tanto decir como Este personaje Es particularmente cómico Sino es más como Las situaciones absurdas A las que estos personajes Llegan con los cuales Uno se puede relacionar Toda la gracia de The Office Era a pesar de que The Office Fuera súper absurdo Era que la gente Que trabajaba podía Ver todas esas cosas En algún nivel En el ambiente de trabajo Sí Si hay un realismo ahí Que envuelve el documental Y lo hace ser Lo hace que funcione Porque Porque no es No es un género fácil O sea es un género En el que puede ser Pueden olvidarse Que está haciendo un falso documental En muchos casos Y seguir siendo una película Que les pasa a un resto De películas de terror ahora Que es este cine de cámara De cámara en mano Pues de De Bruja de Oler Estamos en esta casa Ahí está pasando esto Que es como un documental Pero ¿Cómo lo digo? Como Está el género documental Que es Una planeación Unas entrevistas Unos títulos Que los tiene este Y está el otro tipo de documental Que es como el de campo En el que estamos filmando todo Y viendo qué pasa A A esos errores puede caer Que a veces Estas películas malas Se les olvida Que están haciendo O que se les olvida El formato del que querían trabajar Mientras que Los buenos como este Mantienen el formato Aunque se tomen licencias O sea Habían como cosas En las que los camarógrafos No podían estar Momentos en los que Giros de cámara Que no se podían hacer O O Como los Como los camarógrafos A veces se le adelantaban a Nick Sin saber para dónde iba el man Entonces como Ok Puedo ceder en el formato Pero si mantengo La esencia Hago que el producto sea bueno Y Y que no pierda la gracia De la película Ahora En diferido Tenemos la opinión Del señor Boris Boris Antes de darme opinión Quiero pues Ofrecer excusas Si la calidad del sonido No es muy buena Si hay ruido de fondo Es que en el lugar Donde estoy Pues es difícil Ustedes saben Estar en Chernobyl No es nada fácil Para hacer una grabación De audio Pero Ya Ya próximamente Volveré a Bogotá Con todos Pero en fin Entonces What we are the shadows A mi me parece una película Del putas Porque Suma tres cosas Muy bien dicho Que me encantan La primera Es que sea un mockumentary Amo los mockumentaries Ese estilo De documental Falso Es increíble Me parece divertidísimo No es nuevo Lógicamente No sé en televisión Ya habíamos tenido A The Office Por ejemplo En cierta medida Modern Family También juega con ese recurso Y pues en cine Eso no es nada nuevo Recordemos A Borat Y Pues hace muchos años This is Spinal Tap Véansela El amplificador Que llega hasta 11 Es muy bueno Entonces Este género del mockumentary Permite pues Jugar con Con los espectadores De Como para que ellos sientan Que están contándoles Una historia de verdad Pero realmente Es una ficción Muy bien elaborada No requieren invertir Pues mucho En actuaciones Multimillonarias Ni en detalles Técnicos Tan avanzados Porque pues El objetivo Es que se vea Como un documental Cámara al hombro Sonido ambiente Si es posible Y funciona muy bien Entonces Contar una historia De unos vampiros Que viven En Nueva Zelanda La única forma Adecuada Para contarlo Lo tenía que hacer Con un documental No me imagino Si lo hubieran hecho Con una película Dramática Como hubiera logrado Entonces Del carajo Que lo hayan hecho así Otra cosa De nicho Pues es Taika Waititi Que pues Este personaje Es bastante raro Es un comediante Que se toma muy en serio Sus cosas Entonces Desde cuando hizo El corto original Luego la película completa También lo mostró En Thor Ragnarok Permite que Los protagonistas Que los personajes Jueguen mucho Con los libretos Les da muchísima libertad Para que ellos Hablen y reaccionen Como se les da la gana Únicamente Les da como Una noción Del libreto De la situación De ahí en adelante Pues es talento Del actor Lo que se ve en cámara Cuando están hablando Entre ellos Y todo Y tercero Jemaine Clement Parse Yo amo a Jemaine Clement Este man es un teso Es un gran actor Me parece un tipo Divertidísimo Porque como comentaba En la ficha técnica Él es parte Del duet Flight of the Concords Que es un grupo musical De comedia Neozelandés Pero ese tipo Además ha hecho Varios papeles En otras películas Por ejemplo En Hombres de Negro 3 Él es Boris El animal Que se me copió El nombre Maldito Pero pues Él estaba en muchos lugares Él también salió Creo que hace una voz En Río En la película Esta del loro azul Que se extinguió Bueno Y también está En otras películas Él es también La voz De El cangrejo gigante En Moana También hace las voces Hace unas voces En Rick and Morty Etcétera Si no estoy mal También hace una voz En la película De Lego Batman No estoy seguro Recuerdo Creo que sí Pero en fin Entonces Juntar todos estos elementos De humor Pero también De profesionalismo Y de seriedad Al hacer las cosas Lograron esto Lograron One Way of the Shadows Que es muy divertida Es una parodia Muy bien hecha De tomar Los vampiros De otras franquicias Tener en Peter A Nosferatu Tener a Los vampiros De entrevistar Con el vampiro La película más Homoerótica De la historia De la humanidad Quizá peleándose Ese lugar Con Top Gun Creo que Top Gun Es más homoerótica Pero bueno Y bueno Entonces Toda esta parodia De vampiros Les funciona muy bien Y es muy divertida Entonces Es la película Perfecta para Halloween Si no les gusta el terror Pero si les gusta Como la comedia Y divertirse un poco más Véanla Esta es una gran película Y además que tiene Otro elemento Muy muy bonito Es tú Los que escuchan este podcast Saben que yo soy Un fanático Morir de los personajes Terciarios Como el prisionero Lindo lindo Como Hawkeye Y es tú Es tú Es increíble Es el único del grupo Que no es actor Y que no tiene experiencia En actuación De hecho el tipo Lo contrataron Para que trabajara En computadores Él cuando Lo llamaron Para hacer el corto original Pensó que iba a dedicarse A no sé La red O arreglarlos Computadores Del estudio Alguna huevonada Y fue cuando Los productores Cuando Clemente Y Guaititi Le dijeron Pues venga Actúe Porque usted es como tan Una persona tan normal Que nos queda perfecta Para un documental Entonces Es tú El que En la película Es un personaje Que trabaja con computadoras En la vida real Se llama Es tú Y de verdad Trabaja con computadoras Igual que los policías Que también Tienen el mismo nombre En la vida real Entonces eso La película Vale mucho Mucho la pena verla Y a mí me encanta Es una lástima No estar con ustedes Muchachos Próximamente Les llevaré aquí Un recuerdo Desde Madagascar No se preocupen Y esto como está grabado Diego hizo el ridículo Mientras ustedes Mientras ustedes Escuchaban a Boris Imitándolo Y es algo que Para los bloopers Del 28 de diciembre Lo mandaremos La idea es que usted Me frene cuando yo Empiezo a hacer esas cosas ¿Por qué? Como Por todo Y en Ahora viejo Usted se va para su casa Tica Después de la grabación Ajá Y en medio Del camino Lo muerde un vampiro Hace que se la chupe Su sangre Hace que se la chupe Y luego me muerde Y luego lo muerde Hace que se la chupe La sangre Y usted No amanece mañana Y se vuelve un vampiro Primero que todo Creo que lo primero Que haría sería Celebrar un poco Que ya no me toca Mamarme el sol Y tengo una excusa válida ¿Qué tan válido Es? Tengo vampirismo Marica lo suficiente Como para si salgo al sol Me muero Que es más o menos Lo que yo intento decir ahorita Pero nadie me para bolas Claro Pero usted no puede llegar Con eso Pues no llego Ese es el punto No puede ir a renunciar Obviamente Pues que Si no No puedo ni quiera renunciar Me toca renunciar por teléfono No ni siquiera Si por teléfono Yo tengo un blackout en la casa Entonces listo Y Uy juega puta Mi casa es re chiquita Me toca me voy Para un lugar más grande Porque si voy a vivir encerrado Tal vez sería bueno Que el lugar fuera un poquito más grande Bueno Tiene que vivir encerrado Puede dormir de Seis de la mañana Cinco de la mañana A seis de la tarde Si bueno Pero si la voy Es como lo que ya hago a veces En vacaciones Como lo que empieza a pasar naturalmente Cuando uno no tiene horas de trabajo Exacto Yo si le conto alguna vez ¿Cuál es mi horario normal? Cuando yo no tengo un horario fijo Cuatro de la mañana A las Dos de la tarde duerme Duermo más o menos Como de seis a una Y me descache Como de seis a una A siete horas Me estoy acostando Cuando ya es de día Eso pasa Y es maravilloso Cuando tiene todo ese tiempo Y empieza a ser como mi horario Mi horario natural Lo cual me asusta un poco Porque es diametralmente opuesto Lo que tengo que hacer Para mi trabajo normal Que es trabajar en un puto colegio Que a las cinco y veinte Me estoy despertando Entonces O sea El Diego que trabaja Se podría encontrar con el Diego Que descansa En la mañana Exacto Así como cruzándonos ahí Como Uy ¿Qué hace? Voy a dormir Voy a trabajar Exactamente Así sería Entonces Me revertiría a eso La cosa es que Marica Uno no duerme doce horas Normalmente No me haga caras Normalmente Yo los fines de semana Durmo doce horas Uy no Yo no Yo me acuesto a medianoche Y me levanto a las doce del día No yo no podría Pero bueno Digamos que normalmente Uno no duerme doce horas Usted Pero significa entonces Que uno no estaría dormido Todo el tiempo Que hay sola afuera Que pareciera ser Lo que muestran de los vampiros Sí Que duermen todo el tiempo Que es de día Pero realmente eso no tiene Tanto sentido No tiene que ser tan así Tienen que estar resguardados Pero no dormir todo ese tiempo Si tuviera que dormir Todo ese tiempo Para mí lo más difícil Sería aprender a dormir Doce horas diarias Para mí dormir diez horas Ya es Me levanto pensando Sí Hijo de puta Estoy re descansado Y todo Pero perdí Diez horas de videojuegos Perdí diez horas de series Perdí diez horas de paja Perdí diez horas de paja Perdí diez horas de paja En serio Diego Es claro Porque diez horas de paja Son como dos pajas Una al principio Diez horas Otra paja Ok ¿Sí ve? Diez horas de paja Volviendo a la pregunta El caso es que entonces Pues yo creo que En serio Y por extraño Que son de lo primero A la que me costaría Acostumbrarme Sería a eso A esas doce horas De inactividad Yo intentaría Como tener Dos horas al principio Y dos horas al final Que fueran listo Encerrado Alejado del sol Pero puta Haciendo algo Porque difícil Si no Extrañamente Lo de la comida No me suena que Fuera tan difícil Acostumbrarme Sí matar humanos Obvio paila Pero digo A mí me gusta mucho la carne Y me gusta la carne Como término medio azul Pero usted no come carne No pero Digo que pasa Sabe el sabor de la sangre Sí O sea pues a mí me gusta La carne Bien roja Bien roja Entonces digamos Que tal vez El paso no es tan grande No ese es tú No soy vegetariano Un segundo Y ellos dijeron que Otra vez Lo que siempre hacemos Bajo las reglas De la película Ellos dijeron Que solo pueden comer líquidos No pueden comer sólidos Es decir Pueden tomar cerveza Y ya puedo ser papiro Según eso sí Puedo ser papiro Tranquilo Según eso sí Esperemos que siga sabiendo rico Que no cambie eso Según esa regla El sabor de la papa No cambió Es verdad Fue solamente que vomitó Toda la sangre Pero el sabor No le cambió Se la sigue comiendo tranquilo Es verdad Entonces listo Así del putas Pola Y vino Y tequila Y Johnny Honey Marica Y Jager Jager Bomb A lo que dé Además tomar Jager Bomb Tranquilo Todos los que quieras Sabiendo que no se va a morir De taquicardia Porque el corazón ya no le late Monster a lo que marca También Marica Imagínese los excesos No quiero ser papiro Pero No más pasta No más pizza No más pasta Es verdad No más pizza Nada de eso No más hamburguesas No más burritos Sería duro Tengo que acostumbrarse a eso Yo lo que intentaría Lo primero que intentaría Sería Aprender a usar mis habilidades De hipnotismo Porque Creo que esa es toda la gracia De ser vampiro Sinceramente Ok Siga O sea Mis habilidades de hipnotismo Para empezar a tener las cosas Que se me den la gana Marica Yo la verdad Creo que como vampiro Perdería mi manía Muy rápido Por eso es que yo no quiero Tener poderes raros Ni nada de eso Porque yo sé que a mí El poder me corrompería Un huevo Marica Yo creo que también perdería Mi humanidad Muy rápido Lo más difícil Para mí no sería dormir Las 12 horas Como ya nos Quedó muy claro Yo podría dormir Las 12 horas Lo más difícil Era acostumbrarme De nuevo O sea Mover el horario A dormirme A las 6 Y preparar la casa Para que si me coge el amanecer No me muera Si me coge jugando No muero Entonces Dicho esto Ya tengo blackouts Lo que sea Encuentro una casa más grande Que puedo hipnotizar A la gente que me da la casa Para eso es lo que digo Lo de la hipnosis Para ese tipo de cosas Y yo también Hipnotizaría a todo el mundo Consola que sale Consola que consigo Juegos Todo Internet Ya sabiendo el mundo En el que vivimos Pola Todo gratis Ya no tengo que pagar nada Que eso sale En un clip De la película Vladislav Puede hipnotizar gente Por teléfono Uy perfecto De hecho ellos pueden hipnotizar gente Por el video Según el final Entonces Todo gratis Bien Comer humano No sé Que tanto me gustaría Pero si usaría Mis poderes de hipnotismo Para que fuera fácil Si O sea yo usaría la comida Yo vería la comida Como Una necesidad Práctica De Sacar sangre Y también Quizás en las mañanas O en estos muertos En los tiempos muertos Me gustaría Mejorar mis poderes De transformación En animales Porque eso sería Una chimba Sería reparchado Ir por ahí Volando como Murciélago Estando como gato negro Joder a la gente Sí Sí Eso sería cool Eso sería cool Al principio Me gustaría mis poderes De hipnotismo Para no tener que pelear Con las víctimas Y luego Me aburriría tan rápido De eso No obviamente Llegaría un punto En el que también Uno empezaría a hacer Lo que sean ellos De jugar y corretear Y jugar con la comida Obviamente Sí Porque lo que le digo Los vampiros son gatos No perros Pero la siguiente pregunta es ¿Usted mordería A alguno de sus amigos? Obviamente Huevón Sí Claro que sí Yo ¿Sabe qué haría yo? Vampiros todos Qué hijo de puta Lo que haría es pensar Pensar primero Listo ¿Quiénes son así los bros? Los que son Ta Listo Hago la lista Y digo A estos les voy a decir El podcast Inmortal ¿Ah? Fue puta eso Dos mil años de podcast Estúpido nerd vampírico Estúpido y eterno nerd Lista Y les digo a todos Ville La vaina es esta Yo soy vampiro En este momento va a pasar Una de dos cosas O Usted deja que yo lo convierta Vampiro O nos tenemos que despedir ya Y no nos vemos más Pues porque Le acabo de decir que soy vampiro No me va a quedar por ahí Y si acepta Del putas Nos vamos a Vampirear por el mundo Y si no acepta Pues marica Lo siento igual En un mes voy a ser tan inhumano Que me importa el culo Entonces lo siento Ok Marica Es que esa pérdida de humanidad Me parece muy frita En En estos juegos de horror Que le digo Una vaina que me gustaba mucho Que empezaron a sacar En la segunda edición De los juegos Era que todos tenían Como una barrita Que dependiendo del juego Cambiaba el nombre Pero era más o menos En Creo que en Vampire era humanidad Y era que tantos puntos De humanidad tenía usted Y entre más cosas Alejadas de la humanidad Hiciera Usted se empezaba a volver Cada vez más Monstruo Monstruo Y pues podía Como ir moviéndose En ese espectro Pero entre más bajaba Más cosas paila Usted podía hacer Sin sufrir ningún tipo De penalidad Pero mientras iba bajando Su psiquis Iba cambiando De una forma En la cual usted podía Empezar a sufrir Enfermedades mentales Ok Es una vaina Es una vaina del puta Esa vaina como se manejaba Me parecía muy teso Y además es exactamente Así como yo imagino Ese tipo de cosas Porque Si obviamente Uno empieza a deshumanizarse Por el tipo de cosas Que tiene que empezar a hacer Y por el tipo de vida Que empieza a vivir Pero su psiquis No cambia O sea Inmediatamente Su psiquis cambia Es por las cosas Que usted tiene que empezar a hacer Entonces el trauma existe Ah obvio El trauma se causa O sea la primera muerte Es grave Obvio la primera Porque además yo me imagino Que la primera vez Que uno va a matar Uno no dice Muy calmadamente Uno está diciendo Jue puta O sea estoy desesperado Tengo que comer Entonces es gente Que cada vez que come Se siente putamente culpable Por lo que acaba de suceder Eso es exactamente Lo que pasaría La primera vez Que usted se alimenta Y luego tiene que empezar A hacerlo Y la cuarta Pero cada vez menos Si Y cada vez menos Y cada vez menos Y cada vez menos Ese tipo de cosas Que empiezan a joderle la cabeza Empiezan a joderle la cabeza Si Yo me volvería Yo perdería la humanidad Bien rápido Bueno pero usted Convertiría a sus amigos O los mato Bueno Diego soy vampiro Ajá Posibilidad uno Usted se vuelve vampiro Posibilidad dos Le desconecto el micrófono Usted no se vuelve vampiro Pero deja de ser humano Como así Usted va a dejar de ser humano Sea como sea Sí o sea ¿Quiere ser un no muerto O un muerto? Yo me desaría De los vínculos humanos Rápido Ok Ok Entiendo Cortaría por lo sano Es que Diego está envejeciendo Diego se murió Hace ¿Cuántos años tengo jugado de vampiro? Veinte Hace veinte años murió Diego Marica Por el bien de la humanidad Espero que usted y yo No seamos dos que nos volvamos vampiros Pero O sea Yo no podría Alejarme del mundo Así de fácil Es que me preocupa Lo fácil que nos queda Meternos en el papel De matar Del monstruo En un deshumanizado Que es el vampiro Uy Acabo de pensar algo peor Llega un punto En el que tengo el poder Voy a ser inmortal Creo que intentaría Apoderarme al mundo Pues no el mundo Digo Pero Empezar a controlar La sociedad en la que vivo Diego usted es un monstruo Pero Pues Si Los vampiros son monstruos Pues diga A ver Usted puede hipnotizar Ajá Y Hablar en sus momentos fuertes Él puede hipnotizar multitudes Ajá Usted puede hipnotizar Usted va a vivir más que los demás Significa más conocimiento Y Si la maneja bien Más sabiduría Ok ¿Sí? Y Las personas Empiezan a dejar de parecer Individuos Y empiezan a verse más Como una masa Ajá Ergo Algo manipulable Y algo controlable Y algo que pueda hacer Que su vida Sea mejor Sea mejor Si Yo creo que la megalomanía Se me dispararía de una Si no Yo creo que sería el monstruo Devorador Yo creo que en los primeros días Sería como Ok Vamos a hacer el bien con este poder Pero va a pasar Lo que siempre pasa Con las personas Que creen que pueden hacer el bien Pero lo hacen Pasándose por encima De todo el mundo Yo soy un vampiro Voy a pasarme por encima De todo el mundo Que es el Como el fin justifica los medios Y además Como soy un vampiro Y me siento que soy literalmente Por encima de los demás Porque además vuelo Entonces ¿Listo? Las primeras horas Los primeros días Las primeras horas Los primeros cinco minutos Lo consideraría Los primeros días Diría como Ok ¿Cómo puedo hacer Para que esto mejore? Voy y mato a la gente Que considero mala Y luego me daría Tanta pereza Hacer el bien Porque hacer el bien Es una cosa De trabajo exponencial Claro Usted empieza Por liberarse Del ladrón De la esquina Y luego le toca El jefe del ladrón Y luego le toca El jefe del jefe Y cada vez es más trabajo Claro Pero es que por eso Por eso mismo Yo le digo Que uno Yo creo que Uno dejaría de hacer La Spider-Man Y empezaría a hacer La Kingpin Uno dejaría de decir Acabo con este ladrón Acabo con este ladrón Acabo con este ladrón Que como vimos en el juego Sirve para tres mierdas Porque toca tener Una idea De lo que está pasando En la ciudad Ajá Y uno tendría más Y uno tendría más ¿Ah? El Van Pinking ¿Qué? Van Pinking Van Pinking Van Pinking Pero ante la posibilidad De ser vampiro Y vivir muchos años Venga Y tener poderes Venga Porque salirse de eso Es fácil Sí, uno muere Cómo dejar la ventana abierta ¿Qué le pasa a Dickon? De hecho Cuando mueres tú El mal está re deprimido Y deja Se queda ahí dormido Frente al computador Y con la ventana abierta Casi se muere De pura depresión De puro olvido incluso Marica Ni siquiera intentaba matarse Solo No ¿Qué tal todos estos sueños De grandeza que yo tengo? Yo no duraría dos días De vampiro No Que bueno No Ya Maldita sea Maldita depresión Ya que la floxetina Sigue funcionando En los muertos Solo sea en jarabe ¿Por qué no son lida? ¡Hue puta! ¡No! Solo sería en jarabe Me arruinó mis sueños Y entonces Con el jarabe Para la depresión De los vampiros Nos despedimos Del capítulo de hoy De estúpido No sin antes Irnos por la calificación De What We Do In The Shadows Internacionalmente Internacionalmente famosa La calificación Del 1 al 10 Para What We Do In The Shadows Yo le pongo un 8.5 Me pareció muy buena Además que no No tiene más puntajes Porque la única cosita Es como el problema De que En mí mis documentales No me gustan casi Entonces un mockumentary Para mí no No alcanzo a sentir Toda la satisfacción Que podría sentir alguien O sea La burla de algo Se siente aún más cool Cuando uno está Realmente metido En ese algo Pero como yo No estoy muy metido En el mundo En los documentales Porque Seré sincero Me aburren Y como la ópera Estoy seguro Que son muy buenos Y muy importantes Pero no puedo Pero no puedo Entonces digamos Que estoy seguro Que por ese lado Me pierdo un montón De cosas Que me gustaría Poder coger Pero pues maricas Historias de Vampiros Hombres 2 Ese nivel de comedia Y la forma Como está filmada Es una excelente Excelente película Que Súper Súper recomiendo Además Porque Sí Además de que Es una comedia Y todo eso Si le puede dar A uno Mucho Mucho Para Para pensar Sobre El manejo De De la inmortalidad De ese tipo De cosas Que es como tan cool Yo Esta película Quedó cada año Yo la vi Para este capítulo Yo no la había visto antes Es más La vi ayer Ok Yo la vi ayer Y la vi el fin de semana Preparando el capítulo La vi ayer Dos veces En menos de una semana Vía el documental Con razón No se hubiese acordado De los nombres Vi el documental inicial O sea El que hicieron Que está en YouTube Ese sí lo vi Hace un poquito Más de tiempo Y Para mí Todas estas escenas De la humanidad De los vampiros Que me gusta Como los bajan De esta idea De las criaturas Muertas Sin sentimientos Malvadas Que no es crepúsculo Para mí es un 9 Esta película Y para Boris Bueno Entonces ya terminando Este capítulo Y también mis vacaciones Desde Vanuatu Ya la próxima semana Regresaré a Colombia Mi calificación Yo a What We In The Shadows Casa Vampiro Le pongo un 9 Es una película Increíblemente divertida Para reírse montones Todos los personajes Son muy bien hechos Los vampiros Los hombres lobo En especial Es tú Entonces Sí Véanla Véanla Estoy seguro Que no se van a arrepentir Y se van a divertir mucho Y Boris también Le da un 9 Así que 9, 9 Y 8, 5 Para What We Do In The Shadows Caza a vampiros Como están Netflix Como 8.8 Algo así Y bueno Recuerden que Estúpido Nerd Tiene las redes sociales Facebook e Instagram Como Arroba Estúpido Nerd Twitter Que estamos como Arroba Estúpido Raya El Piso Nerd Estamos en Apple Podcast Google Podcast Spotify Soundcloud Youtube Y demás aplicaciones de podcast Y que tenemos la página web Estúpido Nerd Punto Com Así que Muchas gracias Diego Dena Muchas gracias Boris Y Adiós Estúpidos Nerds